Las redes sociales son un espacio, pero los medios de comunicación independientes, ciudadanos, comunitarios, también son otros espacios. Los medios de comunicación públicos. Hay otro tipo de naturaleza de medios que en este país necesitan estar mucho más fuertes. Por ejemplo, yo siempre me pongo a pensar acá en Colombia, ¿por qué no hay unos medios públicos más fuertes que den una información de calidad, que le hagan competencia a los medios privados? Pero no que se han visto como, digamos que de segunda categoría en cuanto a cobertura, en cuanto al alcance, sino que hay un sistema de medios públicos fuertes, de medios comunitarios. Tenemos los privados. Exactamente. Tenemos unos públicos, Teleantioquia, Telecaribe, Telepacífico. Teleantioquia es una gestión maravillosa y está en un nivel bastante alto. Pero igualmente todos le rendimos pleitesía a algún señor, o sea, o sea, al sector privado o al interés del gobernador de turno. O sea, siempre vamos a estar en alguno de esos dos parámetros. Claro, pero lo ideal es que el ciudadano tenga la opción de ver todas las voces. Es decir, como se lo pone con los dueños, que tenga la capacidad de que todos esos dueños estén en la esfera pública, estén en discusión pública. El problema es cuando solamente uno de los dueños está. Y cuando hablabas ahorita sobre esas relaciones, por ejemplo, con el Estado y la distribución de la pauta pública, o sea, de cómo económicamente también hay unos intereses que controlan eso, se afecta igualmente a esa diversidad. Pero lo ideal entonces es que haya una mayor diversidad de medios para que los ciudadanos tengan mayor tipo de información.